Casi 2.000 personas han perdido la vida debido a las peores inundaciones de los últimos 80 años en Pakistán, donde se han visto afectadas 14 millones de personas. Las Naciones Unidas han iniciado una recaudación de dinero y ayuda humanitaria, y han advertido que si bien es cierto lo peor ha pasado, se espera una ola de epidemias y enfermedades entre los damnificados si no se actúa rápido. Esperamos que los países con más recursos presten ayuda a este país, ahora cuando más lo necesita. Pequeña ave de la costa norte, está en peligro de extinción por culpa de una ilegal tala de árboles que está destruyendo su hogar en el bosque seco de Talara, Piura. Esta ave oriunda de nuestro país tiene que luchar contra la actitud de los pobladores del lugar, quienes obtienen leña del bosque sin pensar que están destruyendo su ambiente natural y disminuyendo la cifra de tan solo 1.000 ejemplares que existen en la actualidad. Como solución, las autoridades de Talara proponen declarar la zona como un área protegida para hacerle el pare a todas las actividades que puedan dañar el ecosistema del lugar y conservar toda la biodiversidad. Solo esperamos que el plan se cumpla de una vez, antes que el vuelo de estas simpáticas aves desaparezca. El destacado cineasta peruano Armando Robles Godoy falleció este último martes en Lima. Robles Godoy es considerado como el gran maestro y precursor del cine en nuestro país, además de ser el primer realizador peruano en ser reconocido con un premio internacional cuando ganó el Festival Internacional de Cine de Moscú en 1967 por su película En la selva no hay estrellas. Conocido además por extraordinarias cintas como Espejismo, Robles Godoy ha dejado un importante legado cinematográfico y un estilo único de hacer cine. Los hermanos Cori y Emilio Córdoba, jóvenes ajedrecistas peruano, la están rompiendo en el campeonato de ajedrez sub-20 en Polonia. Tras ganar un partido más en la categoría varones, Jorge Cori avanza por un buen camino para imponerse en el torneo, mientras que su hermana, Daisy Cori, también la sigue luchando para conseguir más puntos. Por su parte, Emilio Córdoba se mantiene invicto en todas sus presentaciones, lo cual lo lleva a permanecer en los primeros lugares en el certamen. Con estos tres talentosos peruanos, esperamos tener nuevos triunfos que nos llenen de orgullo en el ajedrez nacional. ¡Adelante, chicos! El aventurero inglés Ed Stafford se convirtió en el primer hombre en el mundo en recorrer a pie todo el río Amazonas. Él partió desde el Cerro Mismi en la cordillera peruana de los Andes, y luego de 23 meses luchando contra miles de picaduras de mosquitos y conociendo a cientos de lugareños, este apasionado por la naturaleza logró su objetivo al llegar al Océano Atlántico, en el norte de Brasil. Durante su alucinante viaje, en parte con la compañía del peruano Gadiel Cho Sánchez Rivera, Stafford comprobó la enorme belleza amazónica, pero también fue testigo de los graves efectos que causa el cambio climático. La BBC preparará un documental sobre esta gran hazaña de Ed Stafford, quien busca crear conciencia acerca de la situación de la selva amazónica, que es uno de los principales pulmones de nuestro planeta. La BBC Gracias por ver el video.